Vámonos, arrancate con esta, esto también lo recordamos, saca la velocidad para que la trajiste ¿Por qué te van de mí si yo también de ti me estoy enamorado? Quiero saber también de nada por qué te di, dónde lo has dejado Vámonos, arrancate con esta, esto también lo recordamos, saca la velocidad para que la trajiste Vámonos, devuélveme el calor, devuélveme la vida Reza por tu amor, quédale el dolor que dejó por ti Vámonos, arrancate con esta, esto también lo recordamos, saca la velocidad para que la trajiste Vámonos, arrancate con esta, esto también lo recordamos, saca la velocidad para que la trajiste Vámonos, arrancate con esta, esto también lo recordamos, saca la velocidad para que la trajiste Vámonos, arrancate con esta, esto también lo recordamos, saca la velocidad para que la trajiste Vámonos, arrancate con esta, esto también lo recordamos, saca la velocidad para que la trajiste Muchas gracias, que amables Oye y el aplauso, no te escondieron el aplauso que ya no se escucha El aplauso bonito